Muy bien, acá me dicen que tengo dos rectas que no sé si se cortan o no yo le cambié el nombre del parámetro porque si llego a dejar lambda acá y lambda acá cuando meta todo en una única ecuación voy a tener un dolor de cabeza eso siempre, siempre que trabajen con ecuaciones paramétricas de rectas nunca usen el mismo nombre de parámetro para las dos rectas porque no tiene nada que ver uno con el otro lo mismo si hay planos, elijan cualquier otro nombre para los parámetros bueno, me piden hallar un punto P1 perteneciente a L1 y un punto P2 perteneciente a L2 tal que la distancia entre esos dos puntos sea igual a la distancia entre L1 y L2 o sea que me están diciendo que encuentren los puntos uno P1 perteneciente a L1 y otro P2 que sea la distancia entre las rectas que es la menor distancia esa menor distancia está sobre un segmento que es el único segmento que es perpendicular a ambas rectas si, llevo allá este punto y este punto bueno, yo voy a hacer algo que van a ver que no me lleva muy lejos y después lo voy a plantear de otra manera yo voy a decir, me acuerdo la fórmula de distancia entre dos rectas L1 y L2 que era el vector director de una producto escalar por el director de la otra esto es un vector normal producto, vectorial es este, producto escalar por un vector que vaya de una recta a la otra recta con cualquier par de puntos como los que tengo acá un vector que vaya de P01 a P02 los dos puntos de paso de la recta y voy a hacer ese cálculo muy bien este vector va a ser un vector normal a D1 y D2 así que me va a quedar IJK es un producto vectorial D1 es 1, 2, menos 1 1, 1, menos 1 y después haré el producto por este otro es un producto mixto esto bueno a ver P02 menos P01 es este menos este me queda menos 5 esto en rigor es el valor absoluto acá una barra de valor absoluto 5, 0 menos 5, 2 menos 1 es 1 y 1 menos 0 es 1 muy bien vamos con este producto vectorial que me queda menos 2, menos 2, menos 1 menos 1, 0 y menos 1 verifico esto es perpendicular a este y a este voy bien hago el producto escalar por menos 5, 1 y 1 y me queda el valor absoluto de 5 más 0, 5 más 0, menos 1 o sea 4 y acá tengo la distancia de L1 a L2 como yo tenía la cabeza llena de fórmulas y me acordaba de esto yo fui directamente a calcular la distancia y la verdad que la distancia no me sirve de mucho porque no me están pidiendo esta distancia me están pidiendo estos dos puntos y yo con los puntos voy a poder tener la distancia pero con la distancia no me alcanza para tener los puntos o sea que esto estuvo de más me va a servir de todos modos yo lo voy a usar al final de todo para verificar si cuando calculo P1 y calculo P2 armo el vector calculo su norma o módulo y no me da 4 o está mal esto o está mal aquello vamos a hacerlo lo que voy a plantear es lo siguiente este es un punto P1 y voy a decir que P1 es una lambda más 5 2 lambda más 1 menos lambda más 0 esa va a ser una expresión genérica para el punto este P2 que pertenece a L2 será alfa por 1 menos más 0 es alfa por 1 alfa por 1 más 2 ¿si? muy bien alfa por 1 más 2 es alfa más 2 alfa por menos 1 más 1 es menos alfa más 1 y ahora digo el vector P1 P2 formado por estos dos debe ser paralelo al normal que hay entre este vector y este vector porque esto este segmento es perpendicular a este y perpendicular a este otro no voy a decir que es igual porque yo no sé realmente la longitud de esa yo digo que es paralelo a ese normal que es el D1 producto vectorial por D2 que eso lo tengo calculado acá me vino bien esto o sea que P1 P2 es igual a K por el normal ¿cuánto me dio acá? este producto vectorial menos 1 cero menos 1 cero menos 1 muy bien ahora voy a armar la ecuación el vector que va de P1 a P2 es esto menos esto o sea alfa menos lambda más 5 punto y coma esta componente menos esta alfa más 2 menos 2 lambda más 1 punto y coma esta ahora menos alfa más 1 menos menos lambda eso debe ser igual a K por menos 1 cero menos 1 tengo acá varias ecuaciones componente a componente y varias icómitas alfa lambda y K cuando tenga alfa y K perdón alfa y lambda voy a poder calcular lo que necesito lo voy a pasar un poquito en limpio esta primer componente ahora que me queda alfa menos lambda menos 5 es igual a menos K acá tengo alfa menos 2 lambda alfa menos 2 lambda más 2 menos 1 más 1 igual a 0 acá tengo menos alfa más lambda más lambda menos alfa más lambda más 1 igual a menos K bueno esto es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas alfa lambda y K lo podría ordenar triangular no hay ningún problema yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer de otra manera yo voy a sumar estas dos esta y esta las voy a sumar miembro a miembro cosa que alfa con menos alfa se cancele menos lambda con lambda se cancele me queda menos 5 más 1 menos 4 igual a menos K más menos K a menos 2K o sea que K vale 2 si K vale 2 la cosa me queda bastante más sencillita voy a tomar esta ecuación menos alfa más lambda más 1 igual a menos 2 y acá tengo alfa menos 2 lambda más 1 igual a 0 esta otra ecuación sumo miembro a miembro cancelo y me queda menos lambda más 2 igual a menos 2 despejo al lambda y me queda lambda igual a 4 si déjenme verificar para no seguir haciendo cuentas hasta ahí voy bien K vale 2 lo que me falta ahora es saber cuánto vale alfa de esta ecuación más cortita si esto vale 4 me queda 2 por 4 8 menos 8 más 1 menos 7 alfa vale 7 y ahora si puedo calcular los puntos P1 yo lo tenía acá lambda vale 4 me queda 4 más 5 2 por 4 más 1 y menos 4 esto es 9 9 menos 4 P2 P2 es P2 es con alfa vale 7 7 o sea 7 7 más 2 estoy reemplazando acá menos 7 más 1 me queda 7 9 y menos 6 si hago si hago el segmento de este menos este es de P2 a P1 es lo mismo porque lo que me interesa es verificar esto si es 4 muy bien dije este menos este 2 este menos este es 0 4 menos 6 2 acá hay algo raro o esto no está bien o acá me faltó algo a ver 7 9 menos 6 9 9 menos 4 esto aparentemente está bien ¿cuál es la norma de esto? la norma de P2 a P1 y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado esto es la raíz de 8 esa distancia me tendría que haber dado lo mismo que esto o sea que acá hay algo que no está bien en esta fórmula ah, sí, ya sé ya sé esta fórmula que yo decía tener en mi memoria falta dividirla esta fórmula está mal falta dividirla por la norma de este vector acá me apuré o sea por la norma de P01 P02 ¿sí? ahí está el problema porque en realidad es la proyección de este vector normal sobre el versor perdón al revés la norma de X discúlpenme eso es por confiar en la memoria alegremente discúlpenme vamos a corregirlo acá rápidamente en realidad esto es esto dividido la norma de D1 por D2 que es el vector normal o sea que me quedaba 1 menos 1 0 menos 1 dividido la norma de esto es raíz de 2 producto escalar por menos 5 1 1 o sea que es 5 menos 1 4 sobre raíz de 2 ¿estará bien esto? me queda 4 por raíz de 2 sobre 2 lo racionalizo y me queda 2 raíz de 2 y está bien si yo saco de allá o elevo este 2 al cuadrado este al cuadrado y pongo raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 es raíz de 8 ¿ven lo poco sano que es recordar fórmulas de memoria? por un lado no me sirvió nada más que para verificar segundo como yo venía pensando en aquello y dije bueno esto lo pongo para rellenar un poquito para comparar y para analizar me comí me olvidé de una parte de la fórmula ¿si? bueno hasta la próxima chicos